Bien, esa pregunta es la principal pregunta en realidad a contestar para todas las personas afiliadas a la ANDE. Y aquí tenemos que señalar en primer lugar que la ANDE es y siempre ha sido un sindicato de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica la ANDE ha sido un sindicato porque todo lo que ha realizado sus acciones de lucha en favor de las educadoras y los educadores costarricenses son propias de las organizaciones sindicales. Es decir, que siendo su historia de hace más de 70 años una historia que se reconoce a partir de las grandes conquistas de las personas educadoras en Costa Rica para lograr, entre otras cosas, el reconocimiento profesional para lograr, entre otras cosas, la estabilidad en el puesto a través de la ley de carrera docente. Por ejemplo, y la participación de ANDE en todas las grandes luchas magisteriales, que son luchas para mejorar el trabajo, para mejorar las condiciones de empleo, las condiciones sociales, las condiciones económicas, entonces eso nos revela lo que la ANDE es en realidad. Es una asociación de educadores y educadoras que lucha por el mejoramiento de sus condiciones. Eso quiere decir entonces que lo que se trata de este cambio es de darle su verdadero estatus jurídico. ¿Por qué su verdadero estatus jurídico? Porque una asociación puede ser de un sinnúmero de cosas. De hecho, hay asociaciones hasta deportivas, religiosas, que son muy diferentes a la ANDE. La ANDE, en cambio, es una asociación de educadoras y educadores, o sea, de trabajadores, de trabajadoras que luchan por sus condiciones laborales y en consecuencia, esa es precisamente la definición de sindicato, tanto en la teoría como en nuestro código de trabajo. Este cambio entonces es para reconocerle a la ANDE su condición de organización de trabajadores, de trabajadoras, educadores y educadoras costarricenses que luchan y que van a seguir luchando por mejorar sus condiciones laborales, sociales y económicas. En esa medida lo que pretende la ANDE es ahora sí tener la condición jurídica que le corresponde por la función que realiza. Efectivamente, esta transformación de la ANDE de asociación civil a sindicato legalmente reconocido requiere, entre otras cosas, de una reforma al Estatuto de la ANDE, la cual ya se llevó a cabo en el último Congreso Extraordinario, que se llevó a cabo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio del año 2014. Es todavía una aprobación incompleta, porque falta la elección de los órganos directores y la inscripción en el Ministerio del Trabajo. Pero efectivamente la reforma estatutaria debe ser conocida por las personas asociadas a la ANDE, que son las principales gestoras de este cambio, y además son las principales beneficiadas con este cambio. Y también es muy importante porque la ANDE finalmente le pertenece a quienes la integran, a los asociados y a las asociadas. Y a veces se generan muchas confusiones, por desconocimiento de la reforma, que preocupan a la gente, pero que realmente no tienen ninguna base. Por ejemplo, se ha dicho que la ANDE va a cambiar su nombre, cosa que no es verdad. O sea, la ANDE por esta transformación jurídica no tiene que cambiar su nombre, que es un patrimonio de la organización, es un logo trascendental, el logo de la ANDE es una representación, un símbolo fundamental de esta organización, que no va a cambiar, que le pertenece a la ANDE. No va a perder su historia, no va a perder su identidad, pero sí tiene algunos cambios importantes que vienen con la reforma. Entre ellos, uno de los más importantes es la elección universal de los órganos directores. Pero también, por ejemplo, hay otra confusión que ha surgido por ahí, de algunas personas que han dicho que como sindicato ya la ANDE no tendría posibilidad de afiliar a personas educadoras jubiladas o pensionadas, lo cual yo quiero señalar aquí que es completamente falso. En el artículo 5 de la reforma al estatuto de la ANDE sindicato, expresamente se contempla que la ANDE estará constituida tanto por personas educadoras activas como por personas educadoras jubiladas, pensionadas o retiradas de la docencia. Así que no cabe ninguna duda al respecto, la ANDE va a seguir teniendo la misma conformación que ha tenido en los últimos años, desde siempre, porque además la ANDE se conforma como un sindicato gremial, es decir, conformada por personas educadoras y no va a ser un sindicato abierto a todo tipo de trabajadores o trabajadoras. Esas dudas que a veces han surgido, pues tienen que despejarse a partir del conocimiento de esta reforma y de otros documentos que han surgido, como el reglamento electoral, algunas directrices, comunicaciones que se han hecho a través del periódico La Voz de ANDE. Además, el estatuto se puede accesar a través de la página web de la ANDE. Ahí están todos los documentos que están como parte de este camino a la transformación de la ANDE sindicato para que todas las personas en realidad lo puedan conocer, lo puedan leer, lo puedan estudiar y darse cuenta pues que la ANDE lo que ha hecho a partir de esta reforma es abrir su espectro democrático pero no ha perdido nada de su esencia y de lo que ha sido durante más de 70 años. Dado que todo el trabajo de la ANDE, las acciones de la ANDE están encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones sociales y económicas de las personas que son sus afiliadas, desde luego que al darse esta transformación y al contar la ANDE con mejores instrumentos de lucha y de defensa de los derechos y de los intereses de las personas educadoras costarricenses, al tener un reconocimiento como sindicato legalmente constituido va a tener una posición más sólida desde el punto de vista jurídico y político para esa acción que es finalmente la que define a esta organización. ¿A qué me refiero en forma específica? Bueno, que cuando la ANDE logre ya su transformación definitiva sindicato y esté legalmente inscrita como tal en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a poder legítimamente convocar, representar a sus afiliados, a sus afiliados y a sus afiliadas en todo tipo de negociaciones, en convocatorios de huelga, ante los tribunales de justicia va a poder además llevar adelante algo muy importante que es poder negociar y suscribir una convención colectiva específica para el sector de los educadores y de las educadoras y debo señalar que en el caso de la ANDE por el número de afiliados que tiene podría llegar a suscribir una convención por ella sola. Es decir, no necesita unirse a otros sindicatos para el efecto de negociar una convención colectiva, puesto que hay un mínimo de afiliación que se exige a las organizaciones para que puedan hacerlo. Hay otras organizaciones sindicales del Magisterio que tienen que unirse para poder reunir el número de afiliados mínimo requerido para llevar adelante una convención colectiva, situación en la que no estaría la ANDE, que por sí sola, dada la afiliación que tiene de más de 50 mil personas afiliadas, podría llevar adelante una convención colectiva propia. Además, la ANDE va a tener una mayor capacidad de representar legítimamente a sus afiliados en reclamos o denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo y en general a nivel nacional e internacional. Desde luego que son las organizaciones sindicales las que tienen reconocida una gran cantidad de derechos específicos que se llaman fueros, son protecciones, protecciones para las personas representantes, protecciones para los derechos colectivos y en esa medida, en la medida en que la ANDE pueda tener mejores recursos jurídicos para defender a sus afiliados y afiliadas y para luchar, porque son los escenarios, para luchar también, para que no se desmejoren, porque hoy en día hay que tener presente que las políticas económicas pueden perfectamente querer desmejorar esas condiciones de empleo. Pero bueno, al poder la ANDE hacer uso de todos los recursos jurídicos que el derecho colectivo le confiere a las organizaciones sindicales y toda la representatividad política que implica ser el sindicato más grande de Costa Rica, eso va a ser directamente beneficioso para todas las personas que se afilen a esta organización. Y recordemos finalmente que han sido muchísimas, muchísimas, las luchas que han dado grandes beneficios a los educadores y a las educadoras costarricenses, para mencionar algunos en los que la ANDE ha sido protagonista, el lograr el pago en incentivo para el desarrollo de la docencia, lograr el reconocimiento de la carrera profesional docente, lograr el reconocimiento de importantes rubros en el salario de los educadores y otros reconocimientos en derechos que han sido gestionados por esta organización. Entre los últimos que hay que recordar es poder contar ahora sí como un día libre del reconocimiento a la labor realizada después del 15 de septiembre por las actividades patrias que ahora se reconoce el día abril siguiente, en este caso el 16 de septiembre, como un día libre. Tal vez todos sabemos que eso era un derecho justo o un reconocimiento totalmente justo, pero esto se logró a partir del año 2012. Entonces tenemos claro que anteriores a eso no se contaba con esa posibilidad y pensamos que esto va a ser un derecho que hay que consolidarlo a través de una convención colectiva. Solo para poner algunos pocos ejemplos, porque es imposible resumir en un tiempo tan corto todos los grandes logros, todas las grandes conquistas que hoy en día le dan al trabajo docente unas condiciones especiales, unas condiciones salariales que no existían, les aseguro, hace 20, hace 30 o hace 40 años. Ahora, eso no significa que el trabajo haya finalizado, hay mucho por hacer. La ANDE tiene un compromiso con el tema de las cargas sociales, es un tema importantísimo para efectos de la profesión, del ejercicio, de la profesión docente. La ANDE tiene ya un trabajo recorrido en ese tema y hay mucho por hacer. Posiblemente en una convención colectiva ese tema será prioritario, así como otros que hoy día preocupan al Ministerio Nacional. Pero bueno, de la mano de esta transformación, la ANDE pretende contar con todos los recursos que el derecho laboral y las condiciones políticas del país nos permitan para llevar adelante todos los temas que hoy preocupan al Magisterio Nacional en beneficio de las personas afiliadas a la ANDE y finalmente también de la educación en Costa Rica.